de la provincia de Misiones, candidato a senador del Frente, renovador de la Innovación Federal. Primer año que van a usar esta denominación. Doctor Carlos Arce, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarlo. Como siempre, saludos a toda la audiencia. Un placer, un veredado placer. ¿Por qué la Innovación Federal? ¿Por qué cambiaron este año? Claro, porque cuando uno presenta una propuesta electoral, a nivel nacional, tiene que tener una identidad diferente a lo que es la provincial. Entonces, tanto Unión por la Patria, que venía del Frente de Todos, como Innovación Federal del Frente Renovador de la Concordia, pero es una cuestión nominal, no es una cuestión de cambiar. Seguimos siendo el Frente Renovador de la Concordia que va a unir una boleta de presentación nacional. Es por eso, una cuestión electoral, más que una cuestión de identidad. Seguimos siendo los precandidatos a legisladores, tanto senadores, diputados y parlamentarios del MERCOSUR, los misioneros, digamos. Conservamos la identidad de misioneros en esta boleta que la gente tiene que saber también, ¿no es cierto? Silvia. ¿Cuáles creen que son los temas que deben plantearse y deben impulsarse en el Congreso? La razón principal que tenemos que tener es corregir las inequidades que sufrimos de un país con sucesivos gobiernos que no han sido federales. No es una cuestión de beneficio, es una cuestión de ser equitativos. Tenemos ejemplos varios, hablamos del gas natural que no viene a nuestra provincia, entonces vos decís, bueno, no va a venir el gas natural. En ese proceso, si llega a venir, entonces busquemos un proyecto que subsidie el gas envasado. Hoy una garrafa de 10 kilos sale acá 3.000 y pico de pesos, un cilindro de 45 kilos está por encima de los 14.000 pesos, y en el país central y en el sur, esto se paga mucho menos por el gas natural. Entonces, generar proyectos que subsidien, equiparen, tiene que ver también con la tarifa eléctrica. El sur tiene una tarifa eléctrica social diferenciada por el consumo en el invierno. Nosotros, las 10 provincias del norte grande, que fue un pedido también que no fue correspondido, sí fue correspondido elevar el consumo a 400 kilowatts, pero esto, una familia tipo consume entre 650 y 700 kilowatts, con una cuestión de necesidad que es climatizar su residencia, una familia tipo normal. Entonces, así como hay, digamos, un beneficio para el sur en el invierno, tiene que haber desde octubre hasta marzo, acá la tarifa social de elevar el consumo para que tengamos una tarifa social que se pague como se debe pagar. Esto tiene que ver el combustible. El combustible tiene que ser absolutamente equiparable a la logística del flete. Y yo te diría que la logística del flete hay que estudiar no más del 6 o 8% de lo que sale del lugar que se origina. Entonces, estamos pagando mucho más que eso, en Iguazú, acá en esta ciudad. Entonces, esto, digamos, tratar de que entren en proyecto de ley, porque yo siempre decimos, las leyes superan poder ejecutivo. El poder ejecutivo tiene que cumplir la ley. Entonces, si esto entra en un congreso federal, como debe ser, sin beneficios, sin beneficios, esto está, el subsidio transporte. Ah, por lo que estamos viviendo hoy con el tema de los paros. ¿Qué lectura tiene, doctor? Dos cosas. Como persona, como misionero y como funcionario. Como persona tengo mucha bronca, Laura. Tengo mucha bronca porque tienen de rehenes a la gente que lleva a sus hijos al colegio, tienen de rehenes a la gente que trabaja, a la gente que va a visitar a un familiar. También, la mayoría de las veces, no es una cuestión de recreo, pero tiene que ver con un ciudadano a pie, con una ciudadana a pie, misionero, argentino, sobre todo misionero, que es lo que más a mí me da bronca, porque por un conflicto nacional, nosotros estamos sufriendo las consecuencias por la gente. Y te digo sinceramente, ¿cuál es la sensación de la gente? El gobierno. Y este caso es un conflicto nacional que, lamentablemente, el gobernador se ha comunicado con el Ministro de Transporte, con el de la Nación, se ha comunicado con las empresas para que una vez resuelvan esto. Y como funcionario de esto, tratar de resolver el conflicto y que lo hagan lo antes posible. Porque no pueden tener rehenes por un conflicto de este tipo, empresas que no piensan en la gente. Hay que pensar en la gente, en resolver los problemas de la gente. Después veremos si esto tarda 48 horas, si tarda 72 horas, sentarse y resolver el conflicto, acercar, pero no de esta manera, que afecta a los más necesitados. Hoy a la noche, afecta a gente que tiene que venir al trabajo. Ayer con la lluvia, ayer con la lluvia, la cantidad de gente que se ha mojado. O que tiene que pagar un transporte privado que le sale mucho más que un transporte público. Entonces, seamos humanos, realmente pensemos en la gente. Más que eso, mi pensamiento, que a veces es difícil delegar lo personal a los funcionarios, porque uno ve caminar la gente, que a la gente ve lo que le cuesta tener un transporte privado y ojalá que esto se resuelva. Espero que tengan una buena intención, que no lo han demostrado. Hasta ahora no lo han demostrado. ¿Cree que con Massa puede cambiar esa visión federal? Sí, 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 creemos. Massa no solo es un precandidato a presidente, 27 candidatos a presidente. Sí, 27 boletas. 27 es para nosotros el precandidato a presidente más federal y conocedor de misiones. Pero no es solo una ilusión a la esperanza que la tenemos, sino que lo ha demostrado con hechos, siendo presidente de la Cámara, representantes, siendo ministro de Economía, con la inclusión en la zona guanera, que ustedes saben muy bien que es un gran beneficio para toda la provincia, cuando incluyó en el presupuesto con obras, el puente, bueno, no fue sancionada la ley, después fue no ejecutado el presupuesto por falta de quórum. Entonces esto tiene que ver con una acción. Luego fue también muy... Escuchó a nuestro gobernador con el dólar regional, 300 para exportación a 3,40 a lo largo, para disminuir la alícuota del tabaco, que es el 12%, porque no hay que olvidarse que un decreto del 2018 lo que hizo es, digamos, ejecutar la alícuota de exportación de las economías regionales. Realmente hay que ver qué gobierno estaba en ese momento que realmente castigar hacia la economía regionales. Esto fue liberado en la primera parte, pero quedaron 6 ítems, 6 productos que no estaban alcanzados. 6 productos que no estaban, dentro de ellos estaba la forestoindustria y el tabaco, el tabaco ahora eliminado, es un 12%, lo cual, para que la gente sepa, el 92% del tabaco se exporta, la que se produce en nuestra provincia. Y eso significa una inyección al bolsillo del productor de 120 pesos por kilo. El hecho de no pagar esta alícuota de exportación significa esa plata al bolsillo del productor. Y también la forestoindustria, del 3%, el 4,5%, con los volúmenes que maneja la forestoindustria en nuestra provincia, esto es el dinero también que queda en toda la cadena productiva, porque eso es importante, no es solo en la manufactura, sino en el rollo, en quien, digamos, exporta, que también tenemos un gran porcentaje de exportación, así que esto ha cumplido más ante el pedido de gobernador. Y también tiene un concepto de un gobierno federal, que eso no escuchamos en nuestro presidente. Sí, hemos escuchado algunas cuestiones pendulares que han hablado, han venido acá, han hablado, pero cuando vos decís, bueno, pero tu gobierno tiene que tener una estructura en el gabinete, en los ministerios, que tengan una acción federal, eso no hemos escuchado en otros u otras candidatas. Muchos se preguntan, bueno, pero Massa, ¿es Alberto Fernández? No, la virome la tiene hoy Alberto Fernández, la virome no la tiene el ministro de Economía, las decisiones políticas en un gobierno anteceden a las decisiones económicas, Massa no es Alberto Fernández, Massa tiene un concepto federal, una cercanía, 14 gobernadores han pedido a Massa como por ser el precandidato, en este caso más federal y de consenso de este espacio político. ¿Lo defraudó Fernández? ¿Qué pregunta? No fue el presidente que esperábamos, no fue el presidente que esperábamos, no fue un buen presidente para las economías de las provincias regionales, no fue un buen presidente para lo que nosotros teníamos esperanza en él para Misiones, para un país más federal. ¿El quiebre fue el vetazo a las áreas alberadas? Ahí empezó, ahí empezó. Está bien, tuvo excusa de que junto con Misiones 18 provincias se unieron a este presupuesto, pero Misiones es la única que tiene 92% de frontera y tiene riesgo de asimetría desde hace mucho tiempo, entonces yo como funcionario realmente y como funcionario provincial creo que pude haber hecho muchos más por Misiones de lo que hizo. Silvia. Bien, este domingo es la convocatoria para la que la ciudadanía vaya a votar. ¿Cuáles son las expectativas como precandidato? ¿La gente va a ir a votar o va a haber ausentismo? Es un momento difícil de la política donde el ausentismo, la abstención, el voto en blanco está creciendo en forma importante en distintas elecciones que tuvimos. Yo como funcionario, como político quiero que la gente vote porque es el día donde ejerces tu poder cívico, donde podés elegir tus representantes, entonces debe ser el día donde tenés que reflexionar tu participación ciudadana en un proceso electoral y elijas quién te va a representar. En este caso, está bien, las PASO eligen candidaturas, no eligen cargos, pero también marcan una tendencia para elegir legisladores. Pero esto tiene que ver con una responsabilidad cívica más allá de las multas, todo esto tiene que venir de un sentimiento de deber cívico y ese ejercicio del poder. Así que espero que la gente vote que por lo menos Misiones dé el ejemplo de participación ciudadana en estas elecciones. Se habla mucho de cómo puede ser el 14. Es el lunes en todos los sentidos, económico, institucional. ¿Cómo se imagina, Carlos Arce, el 14? El 14 yo tengo programado varias acciones que tenemos que tener con la vicegobernación. El 14, como ahora estoy en veda, no puedo entregar nada porque estoy en veda. El 14 está programado entregar, trabajar socialmente en dos localidades a la mañana como cualquier otro día. Después analizaremos, pero lo más importante es que como ahora soy precandidato, no puedo entregar nada, yo quiero que la gente siga beneficiándose con lo que nosotros le podemos ver. Así que el 14 estoy ahí recorriendo la provincia como cualquier otro día. ¿Y a nivel país qué espera? Que la gente participe, que tengamos una elección en paz, sin agravios, una elección que la gente reconozca los resultados. A veces hemos tenido elecciones que la gente es muy incendiaria a veces con los resultados y esto tiene que ser porque uno tiene que tener en cuenta que uno es formador de opinión con sus seguidores, con los militantes, con la población, entonces uno tiene que ser muy equilibrado cuando hay que reconocer un resultado que puede ganar, perder, pero tiene que ser muy medido en lo que dice, en lo que hace y reconocer los resultados que seguramente estarán para medianoche, creemos, pero saber reconocer los resultados y ahí no es criticar al otro sino criticarse a uno mismo por qué no gané o por qué perdí o por qué gané, ¿no es cierto? Es un llamado a la reflexión de todos los políticos para corregir, para potenciar, pero lo más importante que los políticos no seamos por ahí digamos facilitadores de ese malestar que tiene la gente también agregarle a un resultado ese malestar que ya tiene la población que reconozcamos humildemente que trabajemos en silencio que bueno, reflexionemos para adentro. Carlos Arce es electo senador llega el momento el 10 de diciembre de asumir la banca va a la banca misionerista del Frente Renovador o se suma a Unión o Unidos por la Patria? No, nosotros vamos como precandidatos a legisladores nacionales con un espacio político que designó y que tiene un precandidato a presidente. Nosotros somos un partido con identidad misionerista y nosotros vamos a ser funcionarios y funcionales misioneros sentados en una banca nacional. Eso no va a cambiar, es decir, nosotros tenemos claro por la conducción de nuestro espacio político el ingeniero Roira que siempre nos dicen por una razón principal y esto es porque no hay ejemplos que han digamos hecho esto. nosotros estamos sentados en una banca si el pueblo no elige porque acá nos eligieron, no nos eligió un representante nacional, no eligió la gente acá en la provincia. Entonces nosotros cada vez que tenemos que levantar la mano por un voto, cada vez que tenemos que entrar a un dictamen, cada vez que tenemos que generar un proyecto es teniendo en cuenta el voto que nos eligió la gente. Entonces tenemos que responder. Creemos incluso Laureano Silvia según la encuesta que no va a haber mayoría en las dos cámaras de los partidos nacionales. Va a ser muy reñido. Va a ser muy reñido. Entonces más que nunca el protagonismo de los partidos provinciales va a ser muy fuerte y esto nosotros tenemos que ocupar la mayor cantidad de bancas en el Congreso de la Nación para que justamente a través de acuerdos para lograr esto es con beneficio a la provincia que te eligió. Eso es algo que tenemos bien, bien puesto en la cabeza y en el corazón que con si el pueblo nos elige nosotros lo que hacemos es no levantar la mano en una ley si no trae un beneficio para el pueblo misionero siempre y cuando no dañemos al país ¿no es cierto? Esto se lo dejaron en claro a Massa totalmente 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 como lo venimos haciendo nosotros hemos votado y esto no sé si tienen memoria del 2015 al 2019 para beneficio a omisiones aún digamos no no correspondiendo a la boleta que fuimos no sé si se acuerdan que el ingeniero Rovira fue muy claro cuando subió un gobierno opositor le dio gobernabilidad con gobernabilidad se paga ¿no es cierto? y esto fue ejemplo por eso si hay un partido que no tiene una contradicción en cuanto a los conceptos y en cuanto a objetivos es el Frente Renovador de la Concordia para terminar porque su agenda como se va ejerciendo el voto los candidatos la gente a veces uno ve una persona anciana yendo a votar por más que no tiene la obligación claro que no tiene un límite por encima de los 70 años ve y eso es algo realmente que reconforta cuando uno también va a votar va a la escuela ve la gente en la fila como vota es un momento muy especial para la ciudadanía que vaya a votar y segundo que piense en un proyecto misionerista que piense en un proyecto que tiene como objetivo el beneficio de misiones pero no solo ahora lo ha hecho durante todos estos 20 años con errores y aciertos y con muchas cosas que faltan con muchas cosas y de los que nos faltan pueden ser soluciones municipales soluciones provinciales y soluciones nacionales en este caso con legisladores y un presidente entonces que la gente entienda que nosotros estamos enfocados en beneficio a la población misionera la manera es teniendo presencia misionerista en el Congreso de la Nación gracias por haber venido doctor no, gracias a usted Silvia la verdad y a la audiencia saludo el doctor Carlos Arce vicegobernador de la provincia y primer candidato a senador del Frente Renovador de la Innovación Federal el próximo domingo nosotros a las 5 de la tarde ¿con quién estamos? estaremos con Gabriel Fusté y una cobertura para toda la provincia a través de Canal 9 Norte Misionero Radio Show en el Dorado FM Guaraní en el Soberbio también junto Un Chequeade y Confiable Siempre Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Hagamos el cambio de nuestras vidas Horacio Rodríguez Larreta Gerardo Morales Precandidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación Lista 132A Juntos por el Cambio Juntos por el Espíritu Juntos por el Espíritu Juntos por el Espíritu Juntos por el Espíritu Juntos por el Espíritu